En 1346, en la batalla de Crecy, aparecieron las armas de fuego. Y este hecho, que en un principio podía suponer la desaparición de las armas blancas, no fue más que su catapulta. El arte de la defensa salió reforzado. Las armas de fuego se utilizarían para la guerra y la espada sería usada para dirimir cuestiones de honor. Aparecieron los duelos que acababan cuando llegaba la muerte. En lugares apartados, al amanecer o al atardecer, fuera de la ciudad y de la ley, con dos o tres testigos que presenciarían el duelo hasta la muerte de uno de los contendientes. El paso de los años llevó a erradicar la muerte. Cualquier corte, herida, en cualquier parte del cuerpo, daba la victoria moral al duelista que la había provocado. A Ángel Fernández, que hoy tiene 26 años y es miembro del equipo de espada que acudirá a los Juegos de Seúl, le obligaron a hacer esgrima cuando tenía 15 años y no le gustaba nada. Se escapaba de las clases. El paso del tiempo se encargó de que aquello que hacía por obligación empezara a hacerlo por afición. Fue entonces cuando dejaba de ir al colegio para irse al gimnasio. Ángel es tranquilo, equilibrado, metódico, inalterable. Pero cuando se enfunda el uniforme de tirador se convierte en otro, nervioso, intranquilo, un poco descentrado. Y esto hace que sienta miedo, que se sienta inferior ante un contrario al que sabe que puede ganar y que sin embargo le vence. Y aunque Ángel lo ha estudiado, se ha estudiado, no sabe cuál es la razón. Su mundo es la esgrima. Como el resto de sus compañeros de equipo se entrena por la mañana y da clases de esgrima por la tarde. Comparte la casa con otros esgrimistas. Sus amigos son del gremio y le resulta muy difícil mantener una relación con alguien que no esté dentro del mundo de la espada. Es feliz así y aunque parezca lo contrario, no está obsesionado con su profesión, su hobby y su vida. La esgrima.